En otra información en el ámbito nacional, en Antiguo Guatemala se realiza el segundo simposio internacional donde se abordan temas y casos que han vulnerado los derechos de la población migrante. Varios expertos nacionales y extranjeros participan en el segundo simposio internacional trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que concluye este viernes. Muy enriquecido a través de la experiencia de muchos expertos internacionales que vendrán a contarnos sobre buenas prácticas, pero así también la experiencia por la cual ellos han abordado esta temática dentro de sus países, contando también casos de éxito que se han tenido y cómo esto nos puede servir a nuestros países. Con este simposio se buscan fortalecer las formas de abordar el flagelo migratorio. El objetivo principal es fortalecer las herramientas y los conocimientos de las instituciones encargadas de prevención, persecución y sanción, pero también así tendremos la firma de una declaratoria de los vicepresidentes a través de las cuales se buscará el readecuación incluso, propuestas de readecuación de presupuestos para las instituciones que abordan esta temática, que se llevarán como propuestas a los gobiernos del área del trifinio y cómo abordar también precisamente ese problema tan grande que estamos teniendo el tráfico ilícito de personas a través de los mecanismos, cómo los estamos identificando, el problema migratorio que estamos teniendo y cómo prevenir que en estos contextos migratorios se den casos de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En el 2020 se realizó el primer simposio internacional y según refirió la secretaria de ESVED, se lograron avances en la identificación y abordaje de víctimas, así como factores de riesgo. En TN23 la información no se detiene en unos minutos. Volvemos con las noticias.